Sinceramente, no tenía pensado hacer este vídeo, pero me he visto la obligación de hacerlo, ya que me parece una falta de respeto constante hacia los españoles. No me considero una persona futbolera, pero la situación que se ha ido generando ha traspasado el ámbito deportivo para politizarse e intentar hacer ver que en España existe un problema social con el racismo. Como muchos sabréis, el futbolista de origen brasileño Vinícius Junior, que actualmente milita en el Real Madrid, durante este año ha sido protagonista de varios incidentes relacionados con insultos y gestos racistas hacia su persona durante la celebración de determinados partidos de fútbol. Los más destacables son el que tuvo lugar en el campo de Mestalla, Valencia, el pasado mayo, el cual dio la vuelta al mundo en medios y redes sociales en los que se acusaba a España de ser un país racista, secundando y sin cuestionar en ningún caso las declaraciones vertidas por el futbolista brasileño, quien públicamente se ha dedicado a difundir una serie de comunicados y publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en los que afirma que España es un país racista. El segundo de estos incidentes ha tenido lugar contra el club de fútbol de Sevilla el pasado fin de semana. Bien, veamos si realmente España puede considerarse un país racista o no, y si esas acusaciones vertidas por parte del juzgador y secundadas y apoyadas por parte de medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros, así como por parte de un sector de la población española, tienen algún fundamento. En primer lugar, vayamos a la RAE para ver qué nos dice sobre el significado de racismo. Su primera acepción dice Es decir, ¿se puede decir que en España exista una creencia generalizada por parte de los españoles por la cual éstos se consideren a sí mismos superiores a otros grupos étnicos y por consecuencia los discrimine y persiga socialmente? Obviamente la respuesta es no. Sigamos con la siguiente acepción Ideología o doctrina política basada en el racismo ¿Rige en España alguna ideología o doctrina política que esté basada en el racismo? Pues tampoco Vayamos por la tercera y última acepción de racismo Discriminación basada en el racismo Actos, episodios de racismo Bien, entiendo que llamar mono a una persona negra y hacer gestos simulando a un simio podría estar englobada dentro de actos y episodios de racismo Ahora bien, son unos eventos aislados representativos y suficientes para calificar a un país como racista De cualquier manera, analicemos si realmente las acciones realizadas por estos aficionados que increparon a Vinicius tienen una base racista o no Lo primero que debemos analizar es el entorno en el que tienen lugar dichos acontecimientos los cuales no han sido ningún lugar de trabajo, ni en la calle, ningún comercio, un restaurante, etc. por lo que no existe discriminación de ningún tipo y todos han tenido lugar dentro de un campo de fútbol Incluso, aunque dichos eventos hubiesen tenido lugar en otros ámbitos de la vida social seguirían siendo actos aislados que en ningún caso pueden ser susceptibles de ser extrapolados al conjunto de la población Es decir, el hecho de que un español o un grupo de españoles en diferentes lugares increpe a una persona negra, por ejemplo, en un medio de transporte público no te otorga potestad alguna para acusar a un país entero de ser racista Creo que en eso estaremos todos de acuerdo En caso contrario, todos los países del mundo, sin excepción, serían racistas ¿Es por tanto justo que debido a estos eventos aislados causados por los insultos que un grupo de aficionados en un campo de fútbol profirieron a un futbolista negro y se tache a España nacional e internacionalmente como un país racista? Absolutamente no Pero ¿es ese el mensaje que se ha querido promover por parte de un sector de la población española así como por medios de comunicación nacionales e internacionales? Sin mencionar, por supuesto, los esfuerzos continuos que ha seguido realizando el jugador de Real Madrid Pero todavía voy a ir más allá Y me atrevo a decir que esos insultos, por mucho que lo parezcan, no han sido insultos racistas Me explico Cualquier persona que conozca o haya vivido el ambiente que se genera en los enfrentamientos de un partido de fútbol ya sea en España o en cualquier otro país si bien en unos países es más marcado que en otros sabe perfectamente que las aficiones no es que se caractericen por ser precisamente las más educadas del mundo y obviamente podemos encontrar de todo en las gradas de un campo de fútbol Pero no nos engañemos Los insultos, gritos, tanto a los árbitros como a los jugadores del equipo rival han formado siempre parte del fútbol como así lo han sido y siguen siendo en mayor o menor medida peleas previas o posteriores a los partidos altercados y destrucción de mobiliario público insultos a jugadores que son niños por parte de padres y madres peleas entre los propios padres que van a ver a sus hijos invasiones al campo, batallas campales, uso de bengalas, etc. Y ojo, no me malinterpreten, en ningún caso estoy diciendo que todo lo anteriormente mencionado esté bien simplemente que nos gustó o no es una realidad y un contexto que no se puede pretender opiar ni eliminar El fútbol es un deporte de masas que atrae a diferentes sustratos sociales y que para muchos es más que un entretenimiento, es más que un simple partido Y sí, claro que existe un problema de educación y comportamiento en este aspecto pero a nivel global, que en ningún caso se limita exclusivamente a España ¿Explica eso que los insultos a Vinicius no fuesen racistas? No, pero lo siguiente sí En primer lugar, veamos quién es Vinicius y cómo es como persona Vinicius es un jugador que se caracteriza por sus provocaciones tanto al equipo rival como a la afición rival algo que no es nuevo y que viene de antes de venir a jugar a España Segundo, el Real Madrid cuenta actualmente con 9 jugadores negros en su plantilla pero curiosamente es en Vinicius en donde se focalizan todos estos episodios considerados racistas ¿Cómo puede ser esto? ¿Son los racistas selectivos? ¿O será que el problema es Vinicius? Tercero, mientras que el equipo de Valencia tiene 7 jugadores negros en su plantilla el Sevilla tiene 8 es decir, se promueve una idea de que España es un país racista pero resulta que en todos los equipos de fútbol de la liga hay jugadores negros sin mencionar aquellos jugadores negros que juegan o han jugado recientemente en la selección española y cada vez que uno de esos jugadores mete un gol o realiza una buena jugada toda la afición le aplaude y corea su nombre los buscan para sacarse fotos con ellos, se compran sus camisetas, etc. pero oye, España es un país racista, pues claro que sí ¿Y por qué digo que esos insultos no son racistas pese a que tienen una connotación intrínsecamente racista? Pues es muy fácil de entender cuando uno quiere insultar y hacer daño a otra persona lo más fácil es centrarse bien en algún aspecto emocional si se conoce a esa persona o en un aspecto físico destacable es decir, si la persona a la que se quiere insultar tiene sobrepeso pues lo habitual es referirse a esa persona o llamarla obesa, foca, barrilete, bocoy, etc. y si es delgada le llamarán fideo, esqueleto, palillo, etc. si tiene gafas le llamarán cuatro ojos, cegato, etc. si es mujer le dirán vuelve a la cocina que es donde perteneces, etc. y si es bajo le llamarán enano, hobbit y si es hispanoamericano le llamarán sudaca, panchito, etc. creo que entendéis a dónde quiero llegar por lo que si alguien quiere insultar a una persona negra pues lo más fácil es llamarle mono, simio y representar los gestos que hacen estos animales ¿Quiere esto decir que esas personas odian a los gordos, a los flacos, a los bajos, a los miopes a las mujeres, a los hispanos y a los negros? pues claro que no claro que son insultos y claro que son faltas de respeto que en cualquier caso están mal y se tienen que sancionar y en el caso de los aficionados que increparon a Vinicius Junior pues sí, hay que expulsarlos del estadio del club y hacerles pagar la multa correspondiente pero ya está ¿qué es eso de abrir un proceso judicial o un proceso penal? ¿pero de qué estamos hablando? si vamos a castigar los malos hábitos y comportamientos que se dan dentro de un estadio de fútbol pues hagámoslo con todos ¿por qué cuando cualquier jugador de un equipo de fútbol independientemente de su origen étnico sufre insultos durante un partido de tipo muérete o eres un hijo de... no trasciende de ninguna manera mientras que si a un negro le llaman mono o a una árbitra le dicen que se vuelva a la cocina se remueve Roma con Santiago pero como en este país al igual que en la mayoría de países de occidente existe una corriente destructiva acrítica y de encefalopatía plana conocida como progresismo o actualmente como huoquismo donde se espera como el agua de mayo a que tenga lugar cualquier situación por estúpida que sea como puede ser la del beso de Rubiales a Hermoso para crear en torno a ella un halo de confrontación, victimismo y revuelo que lo único que hace es mostrar desprecio y tratar de humillar a la sociedad de un país y si es a nivel internacional pues mucho mejor y eso no lo voy a consentir como tampoco voy a consentir que una persona extranjera que no solamente ha sido acogida en nuestro país sino que ha recibido la nacionalidad española en 2022 nos venga ahora a dar lecciones de educación y juicios de valor especialmente cuando esa persona proviene de un país que no tiene ninguna legitimidad moral para dar lecciones de nada y menos su presidente Lula da Silva como si ha hecho públicamente si el jugador y el presidente de un país en el que se discrimina su población por su color de piel y no lo digo yo lo dicen los propios brasileños según un estudio de investigación publicado se indicó que el 64% de los brasileños creen que la raza interfiere en la calidad de vida el 60% cree que marca una diferencia en el trabajo y el 68,3% en asuntos relacionados con la justicia policial según Iván Irdos Santos experto en asuntos de raza del Ministerio de Justicia existe una jerarquía de color de piel donde se espera que las personas negras mestizas y de piel oscura conozcan su lugar en la sociedad pese a que el 50% de la población de Brasil es negra o tiene ascendencia negra solo representaron el 24% de los 513 representantes elegidos en el legislativo del 2018 la desigualdad racial en Brasil se manifiesta principalmente a través de menores niveles de educación e ingresos para las personas no blancas la desigualdad económica se ve más claramente en la práctica ausencia de personas no blancas en el tramo de salarios más altos en general el salario de los blancos es en Brasil en promedio un 46% más alto que el de los negros y mestizos además la discriminación racial en la educación es un fenómeno bien documentado en Brasil además un estudio sobre el sesgo racial en las evaluaciones de profesores en Brasil encontró que los profesores de matemáticas brasileños calificaban mejor a los estudiantes blancos que a los estudiantes negros igualmente competentes y de comportamiento equivalente sin mencionar el apartheid social de las favelas que está vinculado a la exclusión de los jóvenes pobres especialmente los jóvenes de la calle que son en su mayoría negros de la sociedad brasileña Tobias Hedge escribe que los ricos brasileños ven a los niños negros y mestizos de la calle como una amenaza por lo que intentan marginarlos socialmente y mantenerlos en la pobreza que representan alejados de las vidas de la élite adinerada la encuesta también muestra que los negros son víctimas más frecuentes de agresiones por parte de la policía según Daniel Cerqueira más de 60.000 personas son asesinadas cada año en Brasil y existe un fuerte sesgo de color y estatus social en estas muertes en proporción la tasa de muerte negra es un 135% más alta que la de los blancos y lo característico de Brasil es que los negros llevan viviendo en ese territorio desde 1500 desde que Portugal comenzó a llevar esclavos a América es decir, en su gran mayoría la población negra de Brasil no son inmigrantes que provienen de otros países con culturas o religiones diferentes pero en el caso de la población blanca en una gran parte ésta emigró de Europa a Brasil en los siglos XIX y XX de los 39 presidentes que ha habido en Brasil desde 1889 a que no sabéis cuántos han sido negros a pesar de que la mitad de la población de Brasil es afrodescendiente pues efectivamente, ninguno así que, estimado Vinicius antes de querer barrer en casa ajena tengo un poquito de agradecimiento con el país que te acoge y deja de realizar comunicados estúpidos en los que te ofreces para educar a los ciudadanos españoles para que dejen de ser racistas sigue invirtiendo en la educación de tu país como dices que haces y de paso aprovecha para educarte a ti un poquito también dedícate a jugar al fútbol que es para lo que has venido a España y deja de provocar a los aficionados y jugadores de los demás equipos y si de verdad crees que España es un país racista te animo a que renuncies a la nacionalidad española y te vayas a otro país que consienta tus payasadas pero la culpa no es solo de Vinicius es del Real Madrid y de la Liga por limitarse a defender al jugador y tratar a los aficionados como criminales sin cuestionar por qué se ha dado esa situación y qué representa realmente dentro de la sociedad pero los peores, sin duda son los políticos y especialmente los medios de comunicación quienes, independientemente de la ideología que tengan solo buscan la difusión de una noticia sin hacer ningún tipo de crítica sobre ella y gracias al buenismo occidental sumado al que dirán y a la hipocresía social hemos perdido la visión de la realidad lo cual nos impide la capacidad de razonar y por ello cancelamos todo aquello que no comprendemos y una persona que no comprende y que no razona nunca podrá ser dueña de sí misma y que no Vera nunca podrá ser dueña de sí misma Gracias.